Bueno, hay que estar tranquilo. Uno sabía que iba a pasar esto lo de Martín, porque se hizo todo lo posible para que pueda estar y bueno, lamentablemente no estuvo. Me parece que no es bueno que haya pasado una cosa así. Y después, bueno, todas las contingencias que se fueron, Pedro metiéndose en ruedo, la quinta falta de Dí, faltando bastante. Entonces, bueno, pero bueno, ahora hay que digerir esto y recuperarse cuanto antes y bueno, sabemos que el sábado tenemos un duelo importante. En la plaza de la gente lo reconoce, Chiche, un equipo que pudo voltear ante adversidad, no se dio el resultado, pero entregó todo. Sí, sí, sí. Así que bueno, es bueno, ojalá que el sábado también esté el reconocimiento de la gente, porque nosotros seguimos batallando y saber que bueno, estamos con muchas contingencias. Pero bueno, a seguir, no es excusa, a seguir trabajando. Defensivamente no hicieron 73 puntos, no estuvimos claros en la ofensiva, creo que estuvimos muy anárquicos por momentos, por ahí con pocos pases, no estuvimos claros y la pagamos. Pero bueno, esto continúa, obviamente la ausencia de Martín se siente, porque es nuestro pivot titular, pero no es excusa. Para eso es un equipo y bueno, lamentablemente no pudimos ganar, pero esto sigue, esto sigue. La verdad que veníamos en una buena racha, pero bueno, ahora cuando se corte, cuando más duro tenemos que estar, es más unido. Edu, como lo hablaba también con Chiche, se me anunció mucho el tema de Martín, que jugaba, que no jugaba, que se cambió y después que se revirtió el fallo. Sí, 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 fue algo, hasta hoy a la tarde jugaba, después no, creo que desprolijo, pero bueno, no es excusa, tenemos que estar al margen de eso. Y hoy no estuvimos, ofensivamente no estuvimos, por ahí, como te digo, en defensa sí, pero bueno, no estuvimos claros y la pagamos. Pero bueno, ahora viene Comunicaciones, que es otro partido importante para nosotros, tenemos que seguir creciendo como equipo. Esto sigue, es un partido que se perdió, duele, pero hay que dar vuelta a la página porque el sábado tenemos otro partido duro.